poner en la boca, entonces miren, entonces, la pinza siempre pónganla así, miren, el pelito, la puntita, siempre afuera chicas, siempre afuera, miren, ahí lo dejamos unos segunditos para que les dé la onda bien bonita, ponen la puntita afuera, si ven, así es como me queda a mí natural, a mí Carmen Villalobos, que es la que a mí me gusta, entonces vamos con el otro pedacito, que es el que yo les digo que lo hagan entonces hacia adentro, el anterior lo hicimos así, este lo vamos a poner la pinza por dentro y lo sacamos, miren, la puntita siempre afuera, entonces es de paciencia, yo que tengo la práctica me lo hago en 15 minutos, a veces me lo hago bien pegadito, a veces lo bajo un poquito más como para que la onda no me quede en el mismo lugar, siempre las puntitas chicas afuera, ven, eso que me lo dejo poquito, miren, y ya le va dando la ondita bonita natural, les quiero hacer como mostrar un ejemplo de cuando uno lo tiene largo con una extensión, voy a hacerme primero esta partecita acá y ya les muestro, ¿vale? ¿les parece? Para las que queden el pelo largo, pues sencillamente la agarran desde más abajo, le hacen un poquito menos de onda para que no les quede tan, tan desde arriba, o le sueltan más la punta, le dejan menos tiempo, ¿sí ven? miren la diferencia, esto se ve más suelta toda la punta,